Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Daim y Rincón y cada día el de más gente Bueno, vamos a ver por dónde empezar esto Lo primero de todo, he cambiado el sitio de los aldeanos, ¿vale? Me dejasteis un comentario diciéndome que tenía que haber como unos 80 bloques más o menos de diferencia Entre la última puerta y las puertas que vamos a colocar para el tema de los aldeanos estos, ¿vale? Y resulta que, bueno, pues quité las puertas que tenía allí en mi casa Pero no ha funcionado correctamente, ¿vale? O sea, pese a que inconscientemente me lo he dejado puesto porque no era lo que quería Resulta que, bueno, pues han quedado durante un montonazo de tiempo Y, bueno, pues el farmer ha recogido todo lo que necesitaba pero no ha dado de comer al otro Lo he llenado yo los stacks que necesitaba, etc. A lo mejor ahora mismo os estoy hablando de muchas cosas que no entendéis No os preocupéis porque, bueno, vamos a intentar hacer todo esto de una forma bastante práctica y lógica, ¿vale? Así que voy a colocar por aquí un cofre en el que voy a meter simplemente lo que vamos a necesitar Que básicamente son unos carteloides Vamos a necesitar cristal He cogido cristal de sobra, ¿vale? O sea, no sé exactamente cuánto va a ser Vamos a necesitar un cubo Vamos a necesitar nueve puertas, ¿vale? Como no las tenía todas del mismo tipo, pues me he traído tres puertas de otro Básicamente para tener nueve, ¿vale? Y luego después ya, como adicional de aquí, realmente no necesitamos nada Más allá de lo que vayamos a hacer de la redstone, ¿vale? Bueno, la redstone Las lámparas luminosas para que tengan un poco de iluminación Nada del otro mundo Y, bueno, pues dicho esto Más o menos en este bloque de aquí He contado que había, pues, más de 80, ¿vale? El problema que he tenido ha sido que cuando he traído aquí a los aldeanos Me he ido, me he ido a dormir Y mientras tanto he tenido la mala suerte De que ha aparecido por aquí gente Y uno de los que había por aquí, pues, ha desaparecido, ¿vale? Afortunadamente nuestro farmer sigue aquí Porque es, vamos, indispensable Para lo que es la... Lo que queremos hacer Entonces, vamos a calcular más o menos Que vamos a hacer aquí nuestra zona de aldeanos, ¿vale? Todo esto habrá que iluminarlo y todo eso O sea, va a ser un poco lío de más Yo lo quería hacer más cerca de mi base Pero, bueno, pues con el tema de este de los 80 bloques Y que luego después nos tendremos que ir otros 80 para allá Para poder hacerlo el golem Pues van a ser puta risa, ¿vale? Pero, bueno, pues yo que sé Pues cosas que... Cosas que pasan Tampoco vamos a lamentarnos completamente de lo que ha pasado Porque no pasa tampoco nada en el otro mundo Entonces, visto esto Vamos a hacer... Por ejemplo, ya que hemos contado que hasta aquí Podríamos hacer hacia allá la aldea esta, ¿vale? Pues vamos a contar los 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Aquí digamos que terminaría Así que, bueno, pues más o menos No me he traído... No me he traído, pero puedo hacer una en un momento ¿Vale? Vamos a hacer una pala Por agilizar un poco esto Porque si no, al final Me voy a tirar mucho tiempo Y realmente para lo que quiero hacer No lleva tanto O sea, es una tonta como un castillo Vamos a coger un par de... De palotes De estos Simplemente los colocamos Cogemos por aquí esto Y yo pensaba sinceramente Que a los aldeanos solamente les atacaban los zombies Pero... No eran zombies lo que había Había esqueletos Y había... Y había un creeper Y bueno, pues por lo que sea Pues se lo han chiscado Yo que sé No sé Cosas que... Cosas que me pasan a mí Y ya está, ¿vale? Tampoco hay que darle muchas vueltas Entonces hemos dicho Desde aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho bloques ¿Vale? Entonces Por aquí podemos hacer Uno, dos, tres, cuatro Y para acá Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? Digamos que esto va a ser Como nuestra zona Digamos Quiero hacerlo un poco ya delimitado ¿Vale? La zona que se va a quedar Para lo que va a ser Digamos la parte del granjero Que sería Todo esto de por aquí Y... Todo esto de por aquí No sé si he contado uno de menos ¿Vale? Ahora enseguida lo compruebo Y si no Pues ponemos por aquí más tierra ¿Vale? No pasa nada Entonces tenemos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Sí, me va a hacer falta uno más ¿Vale? Porque este de aquí Sería uno, dos, tres, cuatro Entonces Este de aquí Va a ser donde vamos a colocar el agua Que de hecho ¿Qué he hecho con el cubo? ¿Lo he puesto aquí? Eh, sí Vale, ok Vamos a cambiar esto Aquí Y es para que veáis Que realmente Esto es súper sencillo O sea Lo que pasa que Bueno, pues que Parece que se ha complicado Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Vale, me hace falta Uno más hacia este lado también Así que Hemos cortado Por donde no era Para no perder la costumbre Esto sería Uno más para allá Vale, vamos a quitar esto Y para acá Vale, para dejar una zona Para el granjero Que ya sabéis que la otra vez Pues la hice un poquito más pequeña ¿Vale? Entonces Vamos a intentar dejarlo bien hecho Esto vendría hasta aquí Y desde aquí hemos dicho Que era un bloque más Así que Todo esto de por aquí Va a ir con tierra también Y esto va a ser nuestra zona Digamos delimitada Para el granjero ¿Vale? Que de hecho Vamos a intentar meterlo cuanto antes Y en cuanto veamos que oscurece De presa ir corriendo A dormir ¿Vale? Que por eso me traigo una cama para acá Para poder hacer todo tranquilamente Porque si tuviera que andar corriendo Desde aquí hasta la casa Y volver Es posible que No solamente se eternice el vídeo Sino que además me encuentre Con que tenga alguna sorpresita por aquí Bueno Vamos a ir poniendo ya Esto En orden Vamos a ir haciendo ya por aquí El tema este Que en principio Pues no deberíamos de tener ningún problema Para poder delimitar lo que es la zona esta Que va a ser la zona Donde va a estar el granjero Y va a estar el otro El otro aldeano Realmente lo que es la parte de construir la aldea Es muy muy rápido El problema es que luego después Esto se eterniza bastante Porque hay que esperar A ver si funciona Con la otra Estaba esperando Pero no funcionaba ¿Vale? Y no sé si es porque Ya directamente me ha detectado Como que Había anteriormente una puerta Y entonces Ya no puede generar ahí una aldea O que coña pasa ¿Vale? No lo sé sinceramente Y tampoco estoy muy por la labor De ponerme a intentar averiguarlo Porque me da un poco igual Para que nos vamos a engañar O sea Directamente no ha funcionado Y ya está Lo hacemos de nuevo Así hago toda la granja En un capítulo de una Y ya está ¿Vale? Y aunque hayamos perdido un poco el tiempo Pero bueno Yo que sé Como en líneas generales Estoy perdiendo bastante el tiempo En esta serie Y me da mucha rabia Porque además Veo que en líneas generales La serie tiene menos apoyo que otras Porque me imagino que las cosas Pues no sé Tampoco las estoy haciendo del todo guay Y eso pues a la gente le desespera un poco Lo cual lo entiendo ¿Vale? O sea no Es culpa mía 100% ¿Vale? O sea que Lo asumo ¿Vale? Entonces esta altura Va a ser donde vamos a poner Nuestra línea de cristales ¿Vale? Vamos a ponerlos Un segundito Esto iría por aquí abajo ¿Vale? Porque la idea nuestra es que aquí estén Los dos aldeanos ¿Vale? Y que por aquí no puedan salirse Así que si yo no quiero que por aquí se salgan Aquí tiene que haber ya Una fila de cristal Que esto estaría aquí A este nivel A este nivel ¿Vale? Para que por aquí ya no puedan salir Y solamente puedan salir los pequeñines ¿Vale? Así que esto lo quitamos Vamos a ir cogiendo ya el cristal Que lo tengo por aquí Y vamos a ir colocando Yo digo que no sé si llevo cristal suficiente ¿Vale? Espero que sí Pero como suele pasar Pues no lo aseguro tampoco Porque no sé muy bien por dónde va a ir esto ¿Vale? Todo esto de por aquí lo podemos colocar Vamos a dejarnos un sitio Eso sí Por el que vamos a meter a los aldeanos ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquel lado de allí Para que me pille cerca O incluso lo podríamos pasar por arriba Tampoco sería un problema O sea que Aunque no deje un hueco de estos libres Sino que ya directamente me asegure Que van a entrar dentro Y se van a quedar aquí Pues Va a estar bien No va a haber problema Venga Vamos a traer esto para acá Esto para acá Y Ya os digo chicos O sea Os pido mil disculpas Si podéis Y os apetece ¿Vale? Y queréis compartir la serie Os lo agradezco un montón ¿Vale? Porque realmente Ha bajado bastante El número de visualizaciones Y me da pena Porque Porque Sé que en parte es culpa mía Porque evidentemente Pues voy muy lento O sea Debería de Debería estar haciendo las cosas Mucho más rápido Y lo sé Lo asumo Y lo siento ¿Vale? Porque es 100% culpa mía Que hay muchas cosas Que a lo mejor Unas veces por desconocimiento Otras veces porque la cago Simplemente Me está tocando repetirlo Y no debería ser así O sea Yo lo sé ¿Vale? Así que lo siento mucho De entrada Pues eso Los que De alguna forma Si estáis viendo este vídeo Y habíais dejado de ver la serie Y queréis darle otra oportunidad Pues os lo agradezco ¿Vale? Porque ya os digo Que sé que es culpa mía O sea No tiene No tiene más ¿Vale? Entonces Una vez que hemos colocado esto Y que ya de aquí No se van a poder salir Los aldeanos Por ninguna parte Lo cual está bastante guay Lo que vamos a hacer Va a ser Empezar a preparar La zona donde van a ir Las puertas Las puertas realmente Deberían de ir En uno de estos laterales ¿Vale? Los podemos poner Por ejemplo Aquí Sí Se podía poner aquí debajo Lo único Que si quiero El sitio donde coloque Las puertas Es el sitio contrario Por donde van a salir ¿Vale? O sea que si coloco aquí Las puertas Los aldeanos van a salir Por ahí atrás Lo cual no está muy mal pensado Porque si yo hago El marketplace Por ejemplo Por esta zona de aquí ¿Vale? Pues a lo mejor Pueden salir por aquí Compruebo si me interesa O no me interesa Y ya si me interesa Pues lo mando Donde lo tenga que mandar ¿Vale? Así que no estaría mal Podemos hacerlo en este lado Y puede quedar guay Entonces vamos a intentar Calcular esto Esto tiene que tener tres Así que serían Estos tres de aquí Sí Uno Dos Y tres ¿Vale? Esto iría por aquí Perfecto Venga pues entonces Vamos a ir hacia abajo Por este punto Hemos bajado uno ¿Vale? Hemos bajado dos Bajamos tres Bajamos cuatro Bajamos cinco Y bajamos seis ¿Vale? Importante que sean Si bloques hacia abajo Y ahora tenemos que ir Hacia la parte de dentro ¿Vale? O sea hacia allá Así que desde aquí Va a venir guay ¿Vale? Porque justo nos va a pillar La zona de piedra Y bueno Pues es más fácil Y hacia adentro Pues son cuatro Cuatro bloques O sea Uno Dos Tres Y cuatro Ya está Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro No sé incluso Si habrá que meterle uno más Creo recordar que eran cuatro Me lo apunté en una nota Hace un montonazo Y voy a mirarlo por si acaso Por si acaso lo tengo por aquí apuntado Porque me lo dejé por aquí apuntado Cuando estuve haciendo la otra Pero Bueno pues ya sabéis Cómo es esto Que luego pues al final Acabas con 80 papeles Encima de la mesa Y acabas tirando alguno Así que Probablemente Lo haya tirado No pasa nada Porque ya os digo Creo que La diferencia entre tres o cuatro Es ni mía ¿Vale? O sea Creo sinceramente que era esto Entonces La idea ahora Vamos a poner por aquí Por ejemplo Tierra para salir Que va a ser lo más fácil Vamos a iluminarlo un poquito Esto ya puede salir Y simplemente lo que vamos a hacer Va a ser Colocar ahí adentro Las puertas ¿Vale? Vamos a colocar Estas puertecetas Que son nueve Las que tenemos que colocar Buena bajada De una Sí señor Así me gusta Y ponte esto Por aquí Y esto por aquí ¿Vale? Porque de momento No voy a utilizar Los raíles para nada Así que Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esto aquí Lo podemos quitar Y Nueve ¿Vale? Y aquí se queda Nuestro aldeano Y por el otro lado Pues puede Puede hacer sus cositas Vale Vamos a poner por aquí Un par de antorchas Por aquello de los mobs Vamos a quitar esto Que no me apetece Que esté por aquí así Y vamos a subir Simplemente Aquí dentro Bueno No debería subir así De hecho Vamos a intentar Hacerlo Un poquito más En escalera ¿Vale? Simplemente para que no se quede Por aquí esto Que Aunque ahora después Bajemos aquí al aldeano Que lo vamos a bajar Con la carreta No le va a pasar nada Pero Vamos a hacer nosotros Una pequeña escalerita Para entrar y salir Las peces que necesitemos Y ya está Y así Bueno pues incluso Podemos bajar al aldeano Un poquito con Con más cuidado Aunque no hace falta Ya os lo digo Y ahora se están enamorando Me cago en vuestra puta madre Ahora empezáis Ahora hijos de Sin aldea ni nada Es que me cago en su puta madre Oh dios Como os odio Ahora queréis Un rollo Cabronazos Vale pues entonces Aprovechando que estos dos Están enamorados Lo que voy a hacer Va a ser Ligeramente llevarme A ese hombre Abajo al pozo Y ya está Este de aquí Es el otro Que os acordáis Que me despedí de él Y dije Lo mismo te veré Pues Pues he tenido que volver a por él ¿Vale? Porque como el otro ha hecho de spawn Pues no me ha quedado Más narices Que ir a por él Así que nada Bueno Las cosas de la vida Y ahora se me enamoran estos dos Es que me cago en su puta madre De verdad Por favor En serio Que Estoy por desinstalar El puñetro juego O sea os lo prometo Ay Con lo que me gusta Minecraft Y los problemas que me da A ver Espérate Porque esto lo estoy haciendo Un poco regular ¿Vale? Vamos a traer esto por aquí Vamos a bajar a este señor Tal que así Ya está Que baje de una Y vamos a traernos a este Y estos están ya para bloquear Es que me cago en su puta madre O sea Todas las complicaciones que he tenido Que no os hacéis ni una puta idea Me he tirado Pues fácilmente seis horas Con esto conectado Mira Y me hacen un pequeñino ahora Otro sacerdote Es que me cago en su puta madre De verdad Que me cago en Oh 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 Bueno Ahora eres Semilibre Ay Lo siento No era mi intención Vale Vamos a coger esto Vamos a quitar esto de aquí De verdad os lo prometo O sea No puedo tener más mala suerte O sea No puedo tener más mala suerte Ya está O sea Hay que reconocerlo Hay que asumirlo De verdad que estaba con un puto bajón Impresionante Porque además decía Digo Es que esto no va a funcionar Es que ya verás Que me va a pasar otra vez lo mismo Que tal Que no van a salir los putos aldeanos Y ahora coge Y se ponen a follar Desde las putas carretas Que no pueden ni tocarse O sea Es que no pueden ni rozarse Vamos Es que han follado a través de la mirada O sea No me jodas ¿Cómo coño han hecho ese pequeño? Y mientras tanto Aquí un puto zombie mirando Anda Y tira a tomar por culo Que Oh dios O sea Os lo prometo Que tengo ahora mismo Una puta indignación Encima Espectacular Anda Anda y muérete O sea Otra cosa no Pero entretenimiento Entretenimiento Os estoy dando Todo el del mundo O sea Yo no lo entiendo O sea Empiezo el puto video Disculpándome Porque estoy haciendo las cosas mal Y es que soy un puto showman Soy el puto showman O sea Hago las cosas Bueno Como las hago O sea Esto es una puta maravilla Es el puto entretenimiento Es la felicidad Oh Dios Respira Estoy indignado O sea Indignado Completamente No puedo decir otra cosa Una cantidad De indignación Que tengo ahora mismo Que es que no os hacéis Una puta idea O sea No os hacéis una puta idea Y ahora tengo por aquí A un pequeñín suelto Hijo de puta Vale Vamos a ver Vamos a meternos por aquí Me cago en todo Tío Me cago en todo O sea Os lo prometo Os lo prometo Vale Bueno Ya tenemos ahí a ese señor Puertas Pon puertas Pon puertas ¿Para qué? Si follan ellos solos Y no les hace falta a nadie Es que Pero por qué yo O sea Es que no lo entiendo No lo entiendo Definitivamente O sea No lo entiendo No entiendo Nada de lo que me pasa A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto por aquí Anda ya Y que les den Y tú bájate Que no te hace falta nada Ya has salido hoy Has comido Has bebido Así que Abajo Estoy ahora mismo Como para que se me acerque el perro ¿Sabes? Uy dios mío Encima Pero es que Pero es que está muy gorda La cabrona Venga Adentro Vamos con el otro El otro ya está por ahí con las puertas Ya está entretenido Ay madre mía Chaval O sea Madre mía Y madre mía Bueno El caso es que estamos consiguiendo hacer esto Así que No me voy a quejar Y voy bastante rápido Afortunadamente Lo bueno que tiene es eso Que es lo que os dije La aldea es muy sencilla en realidad O sea No tiene para nada Ninguna cosa así Excesivamente compleja Vamos a ponernos esto aquí un momentito Para poder subir Es que me da todo el miedo Darle Ahí Vale La main card para mí Para mí Y hasta luego Vale Ponte a sembrar Hijo de puta Ahora te vas a poner a sembrar Oh dios Que indignación tengo Y tú pequeñín de mierda Métete allá adentro Anda Que te voy a llevar A tu nuevo sitio Venga Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Niño mierda Vengo 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 Ya está Vale Ya está encerrado Menos mal Bueno a ver Os explico como va esto Vale Para que Para que no me pete el cerebro Mientras tanto Vamos a cerrar esto Y vamos a ir a por un par de cosas Que sí que voy a necesitar Antes de nada Vale Han dado una nueva receta Por coger eso Se ha salido Claro Si tiene aquí esto Venga Tira para adentro Niño mierda Venga Venga Vamos No 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 Sin protestas Vamos Vas a acabar en un En un cesto O sea No te preocupes Si vas a ser mi nuevo sacerdote El otro sacerdote Lo he tenido que meter allí en el fondo Por culpa del otro Que se ha escapado Bueno no se ha escapado Lo han matado Deliberadamente Así que Ahí Hijo de puta Pero Niño mierda Al final lo mato Al final lo mato No lo puedo matar Porque es que si no Me baja la reputación Con la aldea Vale Entonces no lo puedo matar Pero Pero sí que podría intentar Darme un poco de prisa Pero donde vas Niño mierda Que tiras para adentro Venga Madre de dios Dando por culo de este pequeño Venga Como vas a ser de mayores Que vas a ser un hijo De la grandísima puta Venga tira Tira Cuesta muchísimo Empujar a este señor Mientras que intenta empujarme Que soy más grande que tú Que soy más grande que tú Niño mierda Que tires para adentro Tira para adentro Que lo consigo Venga 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 Gracias Ciérrale esto ya Vale Ahí te quedas Busca una salida Venga Sigue buscando Da vueltas Aquí alrededor Sufre Vale bueno Pues esto Está hecho Entonces ahora Cosas que hay que hacer Vale importante Una vez que hayamos completado Todo esto Y Un segundito Porque esto hay que cerrarlo Por arriba Vale Y hay que poner iluminación Muy importante Vamos a dejarnos eso hecho Antes de irnos Porque no quiero No quiero Después sorpresas Vale No me apetece encontrarme Ninguna 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 sorpresa O sea Cero sorpresas No me apetecen Vale Ponte esto Por aquí Por ejemplo Vale Y vamos a coger esto Y vamos a hacer Lámparas Ay espérate Que son de cuatro Vale Así Vale Ya está Y vamos a hacer Seis Por ejemplo La otra vez hice Siete La otra vez hice Como muchísimas más Vale Esta vez solamente Voy a hacer estas Porque Tampoco hace falta tanto O sea Se trata de iluminar un poco Por aquello de que no aparezcan por aquí Mobs y tal Pero Que tampoco hace falta Volverse muy loco Con la iluminación Porque Realmente están al aire libre O sea que tampoco Vale Tengo que subirlo Uno más Genial Buena esa Ay 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 Ves estas son las cosas Que luego después digo La gente me va a tirar piedras Directamente Pensaba que estábamos a la altura suficiente Y ahora debería de bajar ahí A coger eso Vamos a hacerlo por aquí así Como muy rápido Antes de que venga el niño mierda Vámonos Corre Corre Antes de que venga El niño Ya está Vale Entonces La idea sería Subir todo esto Un bloque más A las pruebas me remito Vale Y ya desde aquí Pues podemos Podemos cerrar No voy a poner las esquinas Vale Por aquello ahorrarme Alguno de cristal No vaya a ser que luego Me falten Que casi seguro Me van a faltar Porque estoy utilizando El stack más grande Que tenía Y creo que Ya me he fundido Lo que tenía de cristal Bueno no Me quedan 48 No está mal A lo mejor pongo algo Mira Y van a follar otra vez O sea es que esto es flipante Esto es flipante O sea es flipante Que habéis pasado De no querer ni miraros Cabrones A estar aquí Ahora venga Dale que te pego O sea que pasa Que queréis repoblar ahora el mundo Que solamente ha muerto uno de vosotros Que no pasa nada Que solamente ha muerto uno Que no hace falta que de pronto hagáis aquí una proporción de 3 a 1 Cabrones O sea es que es espectacular Que llevaban ahí Se han tirado toda la puta tarde solitos Ahí que podían haber intimado Y haber hecho lo que les hubiera dado la gana Y no han querido ni tocarse O sea es que De verdad que me tienen Me tienen Es que es que es que es que Oh Os lo prometo Y ahora va a caer por aquí otro pequeñín Que no va a caer ¿Vale? Porque tenemos que poner La parte que nos falta Para conseguir que Que caigan ¿Vale? O sea Tenemos que hacer todos los laterales Y tenemos que poner unas corrientes Y unas cosas Que yo ahora mismo les ponía corriente alterna Básicamente Así en todo el pecho Corriente continua Porque vamos Es que me hacen sufrir Es que me hacen sufrir Es que no lo puedo evitar Me hacen sufrir Minecraft relaja Ni una polla Vale bueno Pues ya está Me he quedado sin materiales Pero esto pues está muy por la labor De darle al fuerte y flojo Así que me parece bien ¿Dónde está el otro pequeñín? Van a echar otro ya mismo O sea van a cagar un niño Pero ya Porque estos no paren Cagan Vale Está ahí el sacer Vale Venga pues vamos a solucionar El tema este No he dejado Demasiada iluminación Espero no tener problemas ¿Vale? En principio Encima del cristal No pueden hacer spawn O sea que No deberíamos de tener Ningún tipo de problema Y al de abajo No lo pueden tocar Porque no alcanzan ¿Vale? Así que como mucho Que se pongan a dar vueltas Alrededor O algo por el estilo Y por cierto También he solucionado Lo de ahí arriba Ya funciona casi Bueno O por lo menos considero Que funciona bastante mejor De como estaba ¿Vale? No sé si funciona Eficientemente al 100% O como está Vamos a guardar todo esto Vamos a dejar por aquí cosas Y al final voy a tener que hacer esto En dos episodios Quería hacerlo todo hoy Pero Pero lo voy a tener que hacer en dos Sí que tenía pensado hacerlo En dos vídeos Eso sí Porque digo Bueno pues Hago un vídeo Primero Enseñamos todo esto Y luego después hago Un segundo vídeo Ya probando que funcionará todo Etcétera Voy a llevarme una segunda de estas ¿Vale? Esto lo podemos dejar por aquí Por ejemplo Llevo 80.000 herramientas En la mano Y vamos a dejar por aquí Cosas que no voy a necesitar ¿Vale? Como por ejemplo Lo que queda de glowstone Lo que queda del netherrack Esto no va aquí Un segundito Y por cierto Habréis visto que hay un agujero En el suelo ¿Vale? Ese es el agujero que os digo Que se me ha hecho Y de hecho he perdido Todos los carteles Y todas las cosas Porque como se me ha quedado esto Accidentalmente encendido ¿Vale? Y digo accidentalmente Porque ha sido realmente accidentalmente Pensaba que estaba en pausa Y me he ido tranquilamente Digo bueno Pues luego después ya probaré A ver si ha funcionado o no ha funcionado Y resulta que Que bueno Pues mientras tanto ha debido entrar un creeper Y me la ha liado parda Afortunadamente no he muerto ni nada Pero sí que se ha cargado por aquí Pues ya veis Cosas ¿Vale? Todo esto de por aquí Pues ha reventado Y ha reventado también por ahí carteloides Así que bueno Cosas que pasan Bueno Voy a ir a por un pistón pegajoso ¿Vale? Vamos a ir a la zona del Del spawn de las arañas Vamos a ir para allá Porque lo voy a necesitar Y luego después aparte voy a necesitar lava ¿Vale? Que ahora mismo aquí no hay lava Y vamos a ver si puedo conseguir un poco de lava En un momentito ¿Vale? Porque va a ser la forma de De hacer mi selector Lava incluso De aquí podríamos sacar No porque esto es corriente Tendríamos que bajar Es que me da todo el palete ¿Sabéis? Eso es corriente Eso es corriente Ah Lava como tal solamente hay ahí abajo No sé si Cuando hice el caminito este Que hice un camino como por aquí Por aquí o por ahí atrás No sé exactamente Creo que bajamos hasta allí Así que en principio Creo que podría ir a mirar allí Por cierto me estoy muriendo de hambre Así que cómete algo Y es simplemente coger un poco de lava ¿Vale? O sea Si puedo no morirme Estaría bastante bien ¿Vale? Porque llevo lo que me quedaba de hierro ¿Vale? O sea que Me lo estoy jugando mucho ¿Vale? Pero mucho Además En mi línea Eh Bueno hostia He dicho Con cuidado Pues venga Cabezazo Eh Tiene que estar por algún lado de estos La bajada que hice Casi seguro Lo que no sé por dónde Pero si acordáis Que hicimos en un directo Hicimos una bajada Que no debe estar muy lejos No sé si a lo mejor Por aquí arriba Que le hiciéramos un poco más ¿No? Tu 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 Por aquí No me acuerdo Sinceramente Sé que hice una bajada Bueno esto es una señora bajada También podría bajar por ahí y buscarla Pero Porque esto lo hice yo Esta subida Vamos Seguro además 100% Porque el nether No crece así Eh Debe estar por ahí atrás Podría ir a mirar Aunque nos saca un vídeo Un poquito más largo ¿Vale? Pero Pero bueno Creo que es aconsejable Ir a buscar esto Así que Vamos a ver si lo encontramos Por aquí Y si no pues Al menos que encuentre Otro sitio por el que bajar Uff Madre mía Aquí esto es Esto es parkour Esto Esto es caca Tiene que haber una bajada Bien hecha O sea que La tengo que encontrar Y no hemos encontrado todavía Ni una fortaleza Ni nada O sea Sinceramente Es que es lo que os digo Mira aquí está la bajada Joder que potraza Me la he encontrado Vale Vamos a mirar esto Esto era por aquí Y Por aquí Ya estaba la lava ¿Verdad? Vale Pero no está la lava No está a nivel No me jodas Sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya está Ya está Ya está Buena Vale Vamos a poder coger un poco de lava Y me voy a ir Deprisa y corriendo Porque no quiero No quiero risas Por aquí ¿Sabéis? Vale Pues ya está Ya tengo esto Y me debería llevar un poco de cuarzo Pero Que no me apetece ¿Vale? O sea No tengo ganas de jugármela Vámonos Y necesito cuarzo O sea Pero imaginaos el nivel de Bueno Espera Te voy a cogerlo Porque ya que estoy Es que me da Por cierto Podría mirar por aquí Un segundo ¿Vale? Tranquilos Porque Me suele pasar El tema de que me despisto Mirando cosas y tal Uf Madre mía Que agujero había ahí Pero es que quiero mirar Hacia este lado Si hay por aquí algo Porque aquello de allí No parece una fortaleza ¿Verdad? Vamos a aumentar un momento El El fob este El campo Bueno El fob realmente no El número de ¿Dónde está esto? Eh Gráficos El número de renderizado ¿Vale? Aunque se nos ralentice Ahora un momento esto Ahí Pero para ver si vemos a lo lejos Algo De alguna fortaleza O alguna cosa Lo que pasa es que claro Tiene que cargar un montonazo de chunks Ahora mismo Vamos a dejarlo un momentito Que cargue Pero aquello de allí No parece No parece una fortaleza ¿Verdad? No Es que parecía Porque se ven como bloques Más oscuros Y podía ser perfectamente Que fueran Nether bricks De estos O sea ladrillos Del nether Joder Como me pegue lagacillos Aquí Si que estoy muerto ¿Vale? O sea que Yo creo que voy a mirar Simplemente un poco por encima Y ya Porque se me ralentiza Un huevazo Vale Pasando Quería solamente mirar aquello ¿Vale? A ver si Si estaba bien o no estaba bien Y ya os digo que no Hecho Y Hecho Vale Venga un segundito Que termine de cargar Que no me pegue Esos Lagazos Y ya está Vámonos Bueno Pues Nada Nos faltaría simplemente Hacerlo de la parte Del Del selector Digamos Por donde van a caer Los aldeanos Y todo eso Pero ya hemos visto Que por lo menos Lo que es la aldea Como tal O sea La granja Funciona ¿Hay ahí lava? Joder tío Es que hay lava Por todas partes Es el nether Era de esperar Pero a ver si me entendéis Entonces Nada Yo creo que Pese a todo Lo voy a dejar por aquí El episodio ¿Vale? Y en el próximo vídeo Os enseño Cómo se hace Todo el No me creo Que no lo esté dando Tío Joder Se la he tirado Súper alto ¿No? Ahí está Coño Vale Ya está Apañado Bueno Me voy por aquí He gastado un montonazo De flechas Debería hacerme flechas Por cierto Porque Me estoy nutriendo Solamente de las flechas Que me van soltando Los esqueletos Y bueno A ver si me entendéis Me haría falta Llevar un poquito más de flechas Por mí mismo Que no llevo ninguna Así que nada Me voy para casa Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Gracias por ver el próximo vídeo